Bien, estamos de vuelta como les habíamos prometido el general José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y como quiero hablar mucho con él, si empiezo a decir todo lo que sé, fácilmente no termino hoy. General, ¿cómo está usted? Qué bueno que usted está con nosotros. Su participación en este programa es excelente porque tenemos que hablar de temas puntuales en los cuales usted es un experto. Y además, déjame decirte, no para responderte el cumplido, tú siempre has sido muy generoso conmigo, mostrarte mi satisfacción de encontrarme aquí en este espacio y de encontrarme de una manera entusiasta. Es una invitación que yo siempre defiero con mucho gusto y no te sotorría. Bueno, y entonces, aprovechar para poner sobre esa satisfacción, poner claramente un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista también. Aprovechar la introducción para llevar mis más cálidas y profundas felicitaciones al poeta Juan Carlos Miese, que acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de la Fundación Corripio. Y déjame decirte que lo considero un premio muy merecido, muy justiciero, por lo que él representa y ha representado a nivel de las letras en la República Dominicana. También hacer el comentario de agradecer al presidente Fernández que su martes de lectura ayer lo dedicó a una obra mía que se llama Machete Carajo e hizo un análisis enjundioso, pero muy práctico, de esa obra. Muy bien, general, le pregunto, ¿cómo se puede definir esta situación de que el Poder Ejecutivo haya refrendado esta ley 1-24? Mira, yo creo que tú hiciste, y yo te entrometido te lo digo, yo oí tu comentario, porque siempre llego temprano, al respecto. Yo creo que, salvo algunas aclaraciones que hay que hacer, que tú también las topaste. Lo primero que la antigüedad de esa ley es bastante dilatada. Y es una aspiración, es una aspiración tecnocrática, organizacional de eso. Pero yo quería poner, ¿verdad?, que es lo que está tramado, porque el texto original de eso, vamos a llamarle el borrador, eso fue modificado, modificado. Y con una antigüedad de varios años, entonces, de este gobierno, entonces, lo colocan como para dar un palo acechado, para conocerlo el 29 de diciembre. ¿Tú sabes lo que pasa el 29 de diciembre? Nadie está en eso. Bueno, nadie está en eso, lo mete por ahí. Pero lo declaran de conocimiento urgente, o sea que no se puede alegar. ¿Y quién es que lo coloca el presidente? El señor presidente de la República, ¿verdad? Entonces, como también lo anunció en principio, la respuesta manida, digo yo, manida, es increíble, porque entonces alguien respondió que en el Palacio no se toman decisiones políticas. Y yo me pregunto, a ti comunicador, ¿y qué es lo que se hace todos los lunes en las ruedas de prensa? O sea, no se tocan esos aspectos políticos que en la mayoría están impactados por lo que se llama, como toda la gestión, con el síndrome de Pinocho. Entonces, fíjate, si tú buscas, hay que mencionar los antecedentes. El DNI es una expresión para la seguridad del Estado que nace para sustituir el odioso y de recordación, pésima recordación del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo. Se introdujo eso, ¿verdad? Y entonces, yo te puedo decir que el DNI, con sus luces y sus sombras, se ha desarrollado junto con la democracia dominicana, siempre para evitar los viejos antecedentes, los viejos antecedentes. Y fíjate un detalle que han pasado varios gobiernos en ese proceso, ¿verdad? No se puede hablar de un único DNI, ¿verdad? Sino de lo que ha sido en cada proceso, y me refiero a la época del doctor Balaguer, con el que nació, nació antes, pero se desarrolló ahí. Y después los gobiernos del PRD, todos los gobiernos del PRD, pero también hay que mencionar que los gobiernos del presidente Fernández, ¿verdad? Cada uno con sus matices, pero sin perder la línea original. Y el impacto terrible, terrible por el suceso, que fue el término de la Guerra Fría. Cuando acabó la Guerra Fría, entonces el DNI entró en otro concepto. Entonces, yo lo que te digo es que como el otro antecedente general, para no gastar mucho tiempo en los antecedentes y en el historicismo, el perjuicio, lo pernicioso de esa ley, de la 1.24, es simple, como decían los latinos, que tú hablaste de eso sobre... Señor, todos los sectores de la vida nacional, los más importantes sectores de la vida, se han expresado en contra de esa ley, por algo pernicioso tiene que ser, y lo pernicioso está precisamente en las formas. Pero como antecedente, yo te quiero decir, para que tú veas las consecuencias de la ley, de esa ley, hay que hacer un ejercicio de lo que los abogados llaman el derecho comparado. ¿Tú sabes lo que es? Yo te voy a decir un nombre, para que tú veas lo pernicioso de los perfiles de eso, de lo que se metió ahí y de lo que se aprobó de urgencia. ¿Tú sabes cómo se llama? El señor Montesinos en el Perú. Ahí están lo que es una inteligencia centralizada, totalmente centralizada. Tú vas a tener ahí una inteligencia beligerante, no solamente el espíritu de la inteligencia, en el ciclo de inteligencia, sino todo lo que ocurrió de ahí, todo lo que ocurrió con el señor Montesinos en el Perú. No hay que buscar ninguna otra arista para usted darse cuenta de eso ahora. Fíjate, si tú tomas la pieza, yo te voy a decir algo, yo recuerdo que el almirante Pérez Pérez, director del DNI, cuando salió, habló en favor de esa ley, a mí me preguntaron, y yo sabía que estaba, porque además, déjame decirte otro detalle que no se quiere mencionar, la pieza original es una de las aspiraciones de los Estados Unidos, de cómo funciona la inteligencia, que uno de los perjuicios que yo veo fundamental, pero sobre todo operativo, todo el mundo dice que va en contra de las libertades públicas, lo ha dicho el presidente Fernández, y en contra precisamente del desarrollo democrático. Pero fíjate una cosa, tú sabes cuál es el perjuicio de la centralización, poniendo ejemplos de los Estados Unidos, donde las agencias, inclusive después del atentado, de los atentados de las Torres Gemelas, y la ley esa de defensa, de Lange, no se recuerdo el nombre en inglés, fíjate un detalle, tú sabes dónde reside la objetividad de la dinámica de la inteligencia del Estado, en la diversidad de las agencias, en la libertad que tienen las agencias, y hasta en la competencia, porque la competencia, lo que hace que mejora la calidad de la inteligencia, la lucha por la primacía, naturalmente con una coordinación adecuada, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, eso de tratar de centralizarlo, inclusive de subordinar, eso es muy importante, de subordinar, las agencias de inteligencia de cada institución, me refiero, la de la Secretaría de la Fuerza Armada, que es el J2, el G2 del ejército, el M2 de la Marina, el A2 de la Fuerza Aérea, y hasta la DNCD, en el campo de la lucha contra todo, tratar de centralizar eso, y peor aún, subordinarlo es grave. Mira, el presidente Fernández dijo una cosa de inicio, que a mí me llamó mucho la atención, lo que le ponía, ya ese es otro aspecto, era colocar al señor director del DNI, quien fuera, quien fuese. Hasta por encima del presidente. No, 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 tiene un poder extraordinario, el presidente habló de la KGB, del FBI, del CIA, bueno, sobre todo del SAS, de todo, por encima, el poder que se supone, que se agrava con el tema electoral, porque sin ser muy suspicaz, eso que tú te referiste, de tener que compartir, compartir no, de dar informaciones de tu intimidad profesional, familiar, empresarial, se puede prestar, se puede prestar, se puede prestar en un proceso electoral, tipo República Dominicana, al chantaje, al chantaje, ¿verdad? chantaje, intimidación, soborno, de todo eso. Entonces, fíjate en ese detalle, lo ha dicho el presidente Fernández, por eso te lo cito, por eso te lo cito. Yo leí su artículo. Y fue muy objetivo. Que por cierto, déjame destacar, que en una entrevista, la última entrevista del presidente Fernández, no sé si fue la última, pero sí, debo saberlo, ¿verdad? Que fue la de Núñez Ramírez, y Jacqueline Morel. Yo creo que el presidente, o señor, creo, le hace el más grande homenaje, institucional, que se le puede hacer a las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué él dice? Él dice que ese proceso, que yo te estoy diciendo, puede dañar, oye bien, la única institución, que funciona, que funciona, y no solamente en base, señores, a sus tres periodos de gobierno, y el conocimiento que él tiene, sino también, de que hay que tener mucho cuidado, de dañar el instrumento. Y cuando yo hablo de dañar el instrumento, no es hacerse simpático con las Fuerzas Armadas, tú sabes, es que las Fuerzas Armadas son, una especie de amortiguador, donde descansa la funcionalidad democrática del país, dentro del marco de las leyes. Entonces, esa observación que él hace, de reconocimiento, es en lo que yo he dicho también muchas veces, y es que señores, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella, ¿verdad? Y constitucionalmente no pueden deliberar. Ahora, lo que sí pueden hacer, y hacen, y están haciendo, es darle sustancia a su médula constitucional, ¿verdad? a veces a despecho, muy delicado, a lo que ordena el poder político, legalmente constituido, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, el asunto de los vehículos que estaban saliendo, del cuartel militar, unos vehículos políticos, ¿lo del cuartel de Azo? Lo del cuartel de Azo, tú sabes, a ti no te llamó la atención, que inmediatamente, inmediatamente, el comandante del ejército, y es el comandante del ejército, porque esas unidades eran del ejército, inmediatamente relevó y sustituyó al comandante de batallón y al comandante de la brigada, ¿verdad? Porque se está violando una norma, señores, esa norma, no es simplemente, en las Fuerzas Armadas, esa norma, no es producto de la campaña electoral, no se puede entrar con símbolos partidarios, ni gorras partidarias, a ningún cuartel, en ninguna época del año, preservado el mandato, de constitucional, que las Fuerzas Armadas son fundamentalmente apolíticas, y en ningún caso pueden deliberar, ¿eh? Y entonces, fíjate la reacción del mando militar, a despecho que le gustara o no le gustara, ¿verdad? al poder político, ¿verdad? y los acondicionamientos que existen con eso, pero hay que destacarlos, y el presidente Fernández lo destaca, lo destaca hoy, ¿verdad? Ahora, fíjate, tú hiciste otra observación que me voy a permitir, ¿verdad? Tú hiciste, cuando tú señalas, de una manera muy inteligente y concienzuda, de que cuántas veces el presidente ha tomado una medida, y ha reculado, eso me recuerda una frase de Napoleón, en la batalla de Waterloo, el espanto que causó cuando la guardia imperial reculaba, ¿verdad? La guardia recula, bueno, pero eso se ha hecho, eso es dentro de la funcionalidad del gobierno, tú puedes inclusive nombrar las medidas que se han tomado, y que debido a que ha tocado la piel, ¿verdad? la piel de la sensibilidad pública, ¿qué ha pasado? Atrás de una vez. Pero eso le puedes contar, yo recuerdo, por ejemplo, para ponerte un caso importante, cuando se intentó meter la reforma fiscal, ¿eh? ¿Qué hubo que dar para atrás? Esa fue la primera. Esa fue la primera, pero déjame decirte una cosa, ¿qué metió inmediatamente de forma oportunista, en ese momento, por primera vez, el tema haitiano? Para amortizar. Ahora no lo puedo decir, pero no ha salido bien. Entonces, fíjate, un detalle importante, importante de lo que tú señalas, que toma otra connotación más grave, más grave en el proceso electoral, ahí venidero, no solamente el presidencial, sino también el desrescate de República Dominicana. Yo creo que tú te quedaste corto con el sinnúmero de medidas, erráticas, que demuestran, en otro caso, impericia, hasta para el mismo continuismo, ¿qué han pasado? ¿Qué han pasado? Y yo digo que la Junta Central Electoral y el mismo gobierno está en la obligación de cuidar el proceso y de evitar esos asomos de acciones indeseables e indeseadas. Y yo para mencionarte así, ¿verdad? Tú mencionaste como es cierto. Ante una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? La impericia. Quizá son las buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? La caristía de vida. Vamos a reelegir. La decadencia de la producción agrícola. ¿Vamos a reelegir el deterioro de todos los servicios? O quizás, como ha dicho decentemente el presidente Fernández, que tiene otro nombre, pero el presidente Fernández es un hombre decente. Él habla de la falacia. Y yo digo que la hipérbole, al presidente Binader le encantan las hipérbole, lo llevan a lo que tú dijiste ahorita, a la inexactitud, al desconocimiento de la verdad, o al uso simplemente de la mentira. Por eso el pueblo, que yo pienso que hay muchas cosas que se hacen subestimando la inteligencia popular. Y al pueblo no se puede subestimar. ¿Tú sabes lo que ha dicho el pueblo en su idioma? Mezclando la fábula con el objetivo y de lo que él está pasando. Porque tú no le puedes decir a la gente que la comida está barata, cuando ya la está comprando cara, pero le dicen Pinocho. Pinocho, ¿verdad? Por la fábula de Pinocho. Y entonces, señores, eso está pasando. Y al pasar, entonces viene la pregunta. ¿Hay quienes dicen? ¿Hay quienes dicen no? Hay un estudioso norteamericano que es muy famoso y que se llama Morphy, las leyes de Morphy. Y él dice, en una relación, él dice que nada puede sustituir mejor que un buen eslogan. Y entonces el eslogan de esta campaña, si tú se lo pudieras pasar, si tú lo pudieras poner una etiqueta, es el se van. Pero el se van con el enojo, porque no es simplemente se van. Se van y un concho con ñ. Un contra con ñ y otras realmente malas palabras que realmente son impublicables. Vamos a la pausa y seguimos luego con esta interesante entrevista. Seguimos en esta interesante entrevista con el general Soto Jiménez. General, ¿está usted de acuerdo con la denuncia que se está haciendo, digamos, en los últimos días, de manera reiterada, de que el gobierno está utilizando los fondos del Estado? Pero ven acá, denuncia no, eso va más allá de la denuncia, porque el pueblo dice de una manera muy sabia que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Así es. Entonces, vamos a llamarle esa inclinación. Yo creo que me gusta buscar la quinta pasa del gato que es copiando viejos patrones, viejos patrones que se hacían, pero carentes de la inteligencia de quien lo hacía. ¿Verdad? El padre del relacionismo y el continuismo. Le falta ese talento. Entonces, fíjate, por línea política, el presidente Fernández, que es respetuoso de los asuntos internos de las demás organizaciones, a mí no me gusta topar eso, además que hay un principio militar de Napoleón y del almirante Nelson, dice que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Y quiere que te diga una cosa, hay que reparar en lo que se puede llamar la campaña de percepción, la lucha por la percepción, basado en un viejo precepto que dice que la gente vota por el que va a ganar. Y entonces, tú puedes monitorear, oye, para referirte al daño, del cual no me gusta porque es un asunto de ellos, ¿verdad? Mira, ¿cuándo comenzó el festival de encuestas esas, que hasta ahora creo que son 50 que se han hecho, dando composiciones astronómicas al presidente Abinader? ¿Cuándo comenzó eso? ¿Tú sabes cuándo? ¿Se le puede poner una fecha realmente? Que se dispararon. Comenzaron cuando el crecimiento del proyecto Leonel Fernández y la fuerza del pueblo se hizo evidente. Y también, por otro lado, cuando la carga emocional que se le atribuye a la diferencia entre el PLD y la fuerza del pueblo, cuando llegó el momento de la ruptura, comenzó también a mostrar la imposibilidad del absurdo político de que en algún momento el PLD apoyara a la fuerza, al PRM. Entonces, cuando comenzó a crecer de forma evidente y exponencial la opción del presidente Fernández y comenzó a crecer en la gente, yo te puedo poner dos ejemplos simplemente cronológicos, primero fue la marcha de las mujeres, ¿te recuerdas la marcha y después la marcha del primero de mayo? Y el de la juventud también fue muy buena. Exactamente, y de la juventud, comenzaron a dispararse las posiciones, unas encuestas llenas de contradicciones, llenas de contradicciones, pero a pesar de esas contradicciones, y ahí voy a la compra, era una cosa evidente, que aún con esas cifras el PLD estaba bajando, les digo, el PRM estaba bajando, el presidente también estaba bajando y el presidente, bueno, llegó un momento que si esa tendencia continuaba peligrosamente para cuando se lanzó la candidatura entonces se iban a encontrar, se iban a encontrar de forma estadística. Pero de acuerdo a la entrevista, perdón, a la encuesta de que habla el presidente Fernández, la tendencia es que se van a encontrar. No, 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 yo creo que a diferencia de lo que pasó después que te voy a decir, yo creo que están encontrados hace tiempo, ¿verdad? Lo que hace esa encuesta que causó alarma precisamente es que ya no se podía jugar con esas cimas astronómicas del declive que te estoy diciendo, ¿verdad? Y del ascenso que te estoy diciendo. Bueno, pero tres puntos son un empate técnico en estadística me refiero. Óyeme, por la tendencia por la que yo veo, no la que quiero ver, la que estoy viendo, yo pienso que la misma tendencia es romper esa paridad de forma acelerada por la crujía que está pasando la gente, ¿verdad? Y por las dificultades que está pasando la gente y cómo está prendiendo la necesidad de esa situación. Entonces, ahí viene el problema, te dije que no me gustaba inmiguirme en eso, pero hay que decirlo, hay una cantidad, sobre todo de alcaldes, ya regidores y de todo que se han pasado al gobierno, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso tiene una dificultad, una dificultad para ellos, para ellos, grande, mira qué es, que esos alcaldes que han cruzado la cerca, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y no hay que decir bajo qué dinámica, no es por convicción ideológica, ¿verdad? Tú sabes lo que ha pasado, tú te debes preguntar, ¿y qué pasó con lo que, con los PRMistas, los dirigentes del PRM, que perdieron de esos caballeros y que pretendían ahora que este era su momento para recuperar? Que tenían 16 años consecutivos peleando contra ellos. Bueno, y entonces, ¿qué tú crees que pasa? ¿Tú crees que están contentos? ¿Crues que están simpáticos? Y además... Bueno, no muestro lo que pasó con Mundo Jiménez, con José Montaz y con José Andújar. Sí. Bueno, yo lo que pienso es que eso es un efecto revertido, sobre todo porque la mayoría de la gente que hizo, vamos a llamarle un término inglés, el crossover, entonces, ¿qué pasó? Que va bajo el acondicionamiento de que ellos fueran los candidatos y eso ha producido una cosa, bueno, pero, vuelvo y te repito, cuando el enemigo se está equivocando, ¿verdad? ¿Cómo corregir eso? Eso es difícil. Ya no hay tiempo. Eso, no solamente porque el tiempo es crítico, no solamente por eso, sino que hacer cualquier reversión en este momento es sumamente perjudicial, perjudicial, porque también, debo decirte, cuando estamos hablando de qué es lo que estamos realizando, ¿tú sabes cuál es el tema, uno de los temas críticos de los muchos en que la gente le ha negado su apoyo nueva vez al PRM, es lo que tú oyes permanentemente donde quieras, pero no con los políticos y los politiqueros, sino con la gente, son las promesas incumplidas y muchas de ellas promesas que tienen que ver, y eso hay que reparar en eso, mucho, que tiene que ver con el movimiento comunitario, el movimiento aquel de la marcha verde, ¿verdad? Ese movimiento comunitario en las poblaciones, cosas que se le prometieron y se le incumplieron, más allá del trinitelismo político, y no estoy hablando de empleo, sino cosas que se prometieron y se incumplieron, yo creo, no estoy seguro del número, creo que hay ochocientas obras que se han anunciado y dado primer y que no están ni lejos ni siquiera cerca de materializarse. Con la promesa que ha hecho el presidente, ni siquiera con el presupuesto de los Estados Unidos presupuesto, no sé, se necesitarían cuatro periodos, cuatro periodos de gobierno, bueno, naturalmente ellos han integrado ese, por ejemplo, mira, un detalle interesante, entre las cosas que yo creo que tú omitiste, ¿eh? yo creo que fue el mismo gobierno o el vocero, no sé, no sé cuál de ellos, que anunció que no se iban a usar, que iban a suspenderse las inauguraciones, ese fue el primer, vino un cambio después y después, vi al, creo que al consultor jurídico decir, no, que eso es para las generales, pero no, ¿verdad? Sí, pero con ese golpe que de ese encuentro ellos no van a suspender. No, pero espérate, no solamente, no, porque después de eso, de ese anuncio han hecho que yo recuerde tres o cuatro inauguraciones, ahora está pidiendo el Partido de la Liberación Dominicana a la Junta Central Electoral oficiosamente que lo prohíba, ¿verdad? Que lo prohíba, lo que te decía, aquellas cosas de la vieja usanza, ¿verdad? De la vieja usanza que ahora no es tan fácil pasarlo. Mira esa, la que tú llamas, ahora hay una ley que... La que tú llamas la popi con voz de guau guau, esa joven, mira, tú sabes que me recordó eso, porque es que aquí es difícil inventarse cosas nuevas, tú sabes una realidad del pasado que yo viví, ya yo era oficial del ejército y lo viví como joven, ¿verdad? Lo que decía la gente, le cogemos la fundita y no somos reformistas, es lo que está diciendo, lo adecuado, ella está diciendo lo adecuado, pedirle a la gente que no coja lo que le den, eso es un azul. Ahora le van a coger el bono, ¿verdad? No, esa es otra de las cosas que tú omitiste, te voy a decir una cosa, pero que, óyeme, que no lo están inventando nosotros, ni es politiquería, señor, dicho por ello, primero, se manifestó en base a la clarividencia, la claridad, que se habían emitido, creo que eran 2 millones 500 mil bonos, ¿verdad? ¿Tú recuerdas esas cifras? Sí. Después se dijo que solamente se habían entregado en la fecha navideña 500 mil. Pero, aparte de eso, espera tu momento, Se lo entregaron a muchísimos. pero espérate, pero oye, no, pero ahí no que está el truco, ¿no? Ahí no que está el truco, lo que mueve la suspicacia, que el mismo gobierno dice, dile una disposición, que esos bonos caducan en junio, creo, ¿verdad? Caducan en junio. ¿Qué significa eso? Eso es la suspicacia, naturalmente. Significa que eso se va a usar, esos bonos, que son 1.500 pesos, creo, por bonos, se va a usar... ¿En febrero y en mayo? En febrero y en mayo. Y por eso caduca. Eso no había que estipularlo. En un minuto, el tiempo se nos está acabando. ¿Qué va a pasar ahora el 18 de febrero en las municipales? En las municipales, yo te digo lo que dije aquí la primera vez. Hay que ver el rescate RD, punto importante, para la construcción de una nueva voluntad política en la República Dominicana, que no solamente es la dirección del presidente de la República, es siguiendo el eslogan, es para afuera que van, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy convencido porque lo estoy viendo y creo que además que va a haber sorpresas, que va a haber sorpresas para ellos. Yo creo que va a haber un crecimiento exponencial, un crecimiento exponencial y evidente de la caltindad de alcaldías, etcétera. Pero te voy a decir otra cosa también. Ahora se está jugando con la estrategia que el reflejo numérico de esas alcaldías podrían ser un reflejo de lo que va a pasar en mayo y no es así. ¿Tú quieres que te diga? ¿Verdad? No es así la estrategia que ellos están usando. Mira, a la gente se le olvidó que el PLD fue dos veces, estuvo en la presidencia dos veces con una minoría considerable en el Congreso y en las alcaldías. A la gente se le olvidó eso. A la gente se le olvidó. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo con eso? Que a despecho de las alcaldías que logre mantener el gobierno, yo no soy profeta, yo creo que está muy por debajo de lo que ellos pretenden y han dicho a despecho de eso. La realidad contundente es que no hay poder sobre la tierra basado en el poder del pueblo. No hay poder sobre la tierra que impida que el presidente Leonel Fernández sea presidente por cuarta vez. se acabó como siempre la interesantísima entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros en N Meridiano. Muy bien. Y ustedes, señores, nos vemos el próximo lunes ya con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. Un saludo. Chau. 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 A continuación Siga disfrutando TEN Televisión Estar juntos Es buena señal La vida bueno está pasando Que nos une y nos muestra Como somos Tanto color a la tradicional Dentro del corazón Ponemos todo eso En cada ciudad Este oeste